Aquí no me da, me voy a poner a la... Sigue, sigue, tranquila. La conocí en la cabella, la vi, bueno, la vi una copa de vino, la vi en mi vida, mi mesa, la vi ella. La vi en mi vida, Subimos a un viejo barco los dos, y hasta la alba los quisimos. A acompañar hasta mi barco le vi como un recuerdo de mis hijos. Volveré, volveré, por si te quiero hasta tu puerto, volveré, volveré, volveré. Serás mi estrella, si tú me esperas, volveré. Ha vuelto por la taberna conmigo, me juntan los marileros. Se sienta junto a la puerta de allí, cumplida por mi reveso. Si alguno le da una copa se va, ¿por qué le enseña mi amiguito? Es una promesa rota, mecha, victoria de un compromiso. Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto, volveré. Volveré, volveré, volveré. Serás mi estrella, si tú me esperas, volveré. Volveré, volveré.